Me está presionando el pecho, no me puedo mover, hay alguien rodeándome, ¿sigo soñando? Estás en un parálisis de sueño, lo que te sucede al despertar tan temprano, un trastorno de sueño, aunque no haya especialistas directamente para este caso, hay una explicación a todo esto, si te ha pasado o quieres saber cómo ocurre, quédate, ponte cómodo, usa tus auriculares, apaga las luces, que esto es, dimensión desconocida. El sueño, se divide en cuatro etapas, donde empiezas tus sueños es la etapa REM, que dura entre 5 a 45 minutos, donde las neuronas, aunque tú no lo creas, están más activas que cuando estás despierto, esto lo ocasiona tu cerebro, que apaga las neuronas que te conecta a tus movimientos, y por esta razón, te quedas paralizado, mientras que aún tú piensas que ya estás despierto, a la vez, juega un papel importante, tu conciencia. Esto dura entre 20 segundos a 2 minutos, aunque en ese momento se te hace eterno, la parálisis del sueño aparece de distintas formas, hay quienes simplemente se quedan inmovilizados, sienten en carne propia cómo sería ser un cuadripléjico, pero hay otras personas, que forzándose a despertar, se asustan, y aquel sueño se convierte en pesadilla, y ocurre esto en la oscuridad, crees que hay alguien observándote, o peor aún, encima tuyo, o al costado de tu misma cama. ¿Alguna vez has vivido esto, o te atreverías a pasarlo? Lo más tenebroso te demuestra este trastorno, capaz de conocer a lo desconocido. Si quieres seguir conociendo más de lo paranormal, e historias que ocultan los lugares más antiguos de Lima, síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, y nuestro blog, Dimensión Desconocida.